No subieron muchos votos, pero la izquierda se derrumbó por completo y ahí es la gran diferencia. Peor resultado desde 1936 o por ahí. Sí, cosas que hay que aprender de los ingleses. Pero, ¿qué quiero decir? A ver, sencillamente una visión más práctica, los ingleses, los británicos, suelen ser bastante más prácticos, sobre todo en la parte económica. Entonces, ¿qué sucede? Esta mañana uno de los primeros tweets que hubo fue el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitando a Johnson y diciéndole, vente conmigo que aquí vamos a hacer una fiesta. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, le proponen un acuerdo comercial muy ventajoso. Claro, es que ¿qué es lo que pasa? Cuando Inglaterra o Gran Bretaña está dentro de la Comunidad Europea, si quiere hacer algo tiene que poner de acuerdo veintitantos países, esperar siete meses, ocho meses para tomar una decisión, mientras que si se une a Estados Unidos es un mercado no tan grande pero igualmente dinámico y la decisión la toman dos, es más, posiblemente uno solo y es lo que va a hacer es secundarla. Entonces, la practicidad del tomar medidas, sobre todo que la economía ahora es súper más líquida que antes y el estar mucho más a tono y tomar ese tipo de decisiones de una manera conjunta, dinámica, efectiva, es mucho más fácil hacerla con Estados Unidos que con veintiocho países o veintitantos, dentro de los cuales hay de todo. Y va a haber de izquierda, de derecha, afuera, arriba, abajo, de todo. Entonces, para Inglaterra a nivel estratégico me parece que es mucho más práctico y mucho más conveniente. Bueno, ellos ya tuvieron a partir de la Segunda Guerra Mundial el Special Relationship entre Estados Unidos.